Hablamos con José María Tellez Popi, como todo el mundo lo conoce, en este segundo certamen mundial de jamón. Bueno, esto es una maravilla, el año pasado fue un gran éxito y este año ya, el primer día que fue ayer, mucho más que tengo entendido, que fue ayer, vamos, expectante todo, el paseo marítimo de Estepona, que es donde se organiza por segunda vez, segundo año consecutivo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Súper contento. La verdad que ver esto, el primer día ayer como estuvo, más que el año pasado, yo dije 150.000 personas este año, yo creo que se dobla. Anoche fue la hostia. Añadirle un premio a todos los que tiene como cortador de jamón, pero como organizador de eventos, yo creo que, bueno, otro premio más. Hay que darle a la gente lo que quiere. ¿Qué es esto? Un paseo marítimo como el de Estepona, lleno de gente. Tu jamoncito a 5 euros, tu vinito, tu cerveza, a pie de playa yo creo que es un lujo. Bueno, 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 porque ¿cuántos están ahí en total? Este año hay 65 están, 65 marcas de toda España entera. Hay una cantidad de jamones de todos lados, que es increíble, ¿no? Que si es bellota, que si 5J, que si hay muchas marcas. Todo es ibérico, todo lo que hay en este certamen. Y gracias a Dios, es el segundo año y yo creo que esto se ha consolidado como uno de los mejores certámenes de jamón del mundo entero. Bueno, en un resumen de ayer de la inauguración, que no pudimos estar, pero bueno, que tú estuviste aquí con todo el mundo atendiendo también a todo el equipo de gobierno. Sí, la verdad que ayer estuvo muy bien la inauguración, unas 25.000 personas para hacer el primer día, que todo el mundo dice que no puede ser, que tanta gente junta. Y tuvieron las autoridades del ayuntamiento, siempre hay que agradecerle a todos los ayuntamientos que me apoyan todos. Diputación de Málaga, como es Sabor a Málaga, que está mi amiga Leonor. Y tuvimos el invitado que fue parada, que estuvo de invitado de honor también, y estuvo acompañándonos por todos lados. Y la verdad que muy contento con lo que se está haciendo. Pero no, yo le tengo que dar siempre las gracias al público en general, que es el que viene. Yo no hago nada si el público no viene al evento mío. Es lo que yo digo, que gracias siempre. Me arrodillo a vuestros pies siempre. Bueno, pues mira, tan humilde como siempre, pero que te merece de verdad muchos premios, porque eres increíble. ¿Por qué te parece si damos un paseíto por todos los estados montados y tú me vas explicando sobre la marcha? ¿Te parece que nos vamos a introducir a todo lo que es el centro ya de este certamen? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.